Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Qué hermosa experiencia la que vivió o la que tuvo el hijo pródigo cuando regresó a su casa, a la casa de su padre. Había experimentado la lejanía del corazón de su padre, había experimentado la miseria, había experimentado la soledad. Pero cuando decidió volver a su casa, a la casa de su padre, sintió el abrazo tierno, los besos, las caricias de su papá. ¿Qué fue lo que hizo regresar al hijo pródigo? Dice la palabra que se puso a pensar y a reflexionar y dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra. Extrañó el pan, el pan del amor, el pan del cariño y sintió el abrazo. Dice el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En la lejanía, en la distancia, experimentó la necesidad que tenía de su padre y por eso volvió. Por eso quiero invitarlos a orar con esta canción tan hermosa que conocí hace muchos años, que se llama así, Te necesito. Te necesito dentro de mi corazón, siento en tus brazos rebosar mi alma de amor. Te necesito en tus brazos rebosar mi alma de amor. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol, así mi alma necesita de ti. De sentir tu presencia divina, cuando llenas mi vida vacía, cuando llenas mi vida vacía, del amor de tu espíritu en mí. Como el ave necesita del viento y las flores necesitan del sol, así mi alma necesita de ti. Así que si te encuentras lejos de Dios, alejado de Dios, no dudes en regresar. Porque Él te está esperando. Que Dios te bendiga.